Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues ¿queréis que os hable de Pilar Miró? Pues me hace mucha ilusión porque mi querida Pilar Miró siempre está cerquita. Este es un libro que escribió Diego Alán, gran amigo suyo, un libro que viene con sorpresa porque Diego me regaló esta fotografía de cuando Pilar era joven y venía aquí dentro del libro. Pilar ha sido para mí una mujer importantísima como persona porque era alguien muy cabal, una mujer absolutamente leal a sus principios, una persona que muy disciplinada, preparaba muy bien sus películas, tenía muy claro lo que quería y no daba tregua. Recuerdo rodando con ella Tu nombre envenena mis sueños, había una escena un día en la que salía una caja de cerillas y la caja de cerillas no era de época. Entonces, bueno, yo le propuse a Pilar, no te preocupes Pilar que yo enciendo la cerilla y no sé, no tiene por qué verse la caja y Pilar dijo, no, las cosas tienen que estar. Y así era Pilar. Si las cosas no estaban, Pilar paraba el rodaje. Anécdotas así hay muchísimas, ¿no? Lo que pasa es que a mí me admiraba esa fortaleza, unida a la fragilidad que también tenía. En El perro del hortelano pasamos mil aventuras, porque fue una película que se quedó a medias antes de finalizar el rodaje por falta de financiación y allí nos vimos todos prácticamente como rehenes en un hotel de Portugal sin haber terminado la película, decidiendo qué hacer, cómo poder finalizar el rodaje. Volvimos todos a Madrid y bueno, hacíamos convocatorias, nos reuníamos y buscábamos productoras. Mucha gente del equipo tenía que incorporarse a otros rodajes que les estaban esperando y que se habían comprometido y yo no me lo podía creer. Yo decía, para una vez que hago de princesa, Dios mío, y se para el rodaje, no me lo puedo creer. Pero ahí Pilar me demostró su fortaleza, su lucha. Una mujer que lo estaba pasando muy mal, pero ella se presentaba ante todos con la fortaleza de alguien que no va a dar tregua, que va a conseguir sus propósitos. Y bueno, Pilar está siempre presente en mi vida, siempre que tomo decisiones importantes, siempre la recuerdo, siempre pienso, ¿qué me diría Pilar? Aquí tengo otra foto del perro del hortelano, en la que me está dando una indicación, siempre así con el dedito. La verdad que era una mujer que parecía muy autoritaria, imponía mucho respeto, pero Pilar tenía muchísimo sentido del humor, ese humor de las personas inteligentes. Era divertida, era una mujer divertida, la verdad. Yo he disfrutado muchísimo a su lado, el tiempo que estuve con ella. La verdad que hicimos solamente dos películas, pero estoy segura de que hubiéramos hecho más. En fin, no me quiero extender mucho, daros las gracias por conmemorar este aniversario. Así que, felicidades Pilar.